Bueno, en el desarrollo del diseño y el boceto estuvimos trabajando con cinco artistas, los cuales, bueno, te los puedo nombrar, estuvo Jerónimo Rodríguez, Carlos Nievas, Miguel Romero, Carlos Nacimiento, Antonio Oliveira y yo, y como coordinadora. Y estuvieron colaborando nueve personas, o sea, en total eran 15 personas las que trabajamos acá. Y también, en total, sin contar las horas de almuerzo, de cena, seis días completos. Bueno, el boceto muestra un poco todo lo que es la región, la cultura, las tradiciones, sobre todo la parte de los orígenes de la provincia, con los guaraníes, con la llegada de los jesuitas, después el tarefero como trabajador, el símbolo de la yerba mate, la unión que nos genera el mate y la yerba. Después aparece en la parte de la derecha toda la parte del progreso, de la producción, a través de engranajes, que representan también el progreso, los árboles, por ejemplo, en la industria de la madera, la ciudad, la tecnología, la energía, bueno, y todo eso que hace que una provincia o un lugar crezca. Esa sería la parte más moderna, porque, y representaría también lo que es el progreso, la ciudad, y cuando ya dejamos de ver tanta naturaleza, ¿no? En un principio el monte, y en el final la computadora, y cuando uno lo ve, por ahí por imágenes, ¿no? Y ve ahí los pájaros, ve la naturaleza por imágenes y no la palpita, bueno, esa es un poco la idea de esa imagen. Tiene 35 metros de largo y tiene 5 metros de alto, en total son 175 metros cuadrados. Lo que se está haciendo ahora es verificar bien la medida, porque hay una lomadita que resta también, pero si todo sale bien, estaría considerado como el mural al lápiz más grande del mundo.